¡Chamacos! Hoy, en el mañanero de lo que se entera uno, la PGR está a punto de resolver el caso de Tres Marías. Solo falta un detalle. Existen videos en los que seguramente está grabado todo lo sucedido con la famosa camioneta con placas diplomáticas y en la que iban a bordo dos funcionarios de los Estados Unidos y un marino mexicano que fue emboscada esta camioneta según la embajada gringa. El único problema es que esos videos están grabados con una tecnología que la Procu no tiene. Por ello, Marisela Morales ya pidió ayuda al extranjero para visualizar los videos en su poderosa casetera Betamac. ¡Órale! Lo que son las cosas. Mientras el presidente electo Henry Monster Peña Nieto va a Brasil para aprender cómo opera Petrobras y aplicar el modelito en Pemex, el dirigente de los trabajadores petroleros Romero de Chance, Romero de Chance, pide que no se maximice lo de los 30 muertices en Reynosa, hombre. Asegura que todos los que trabajan en Pemex saben que a diario se la están jugando igualito que él. ¡Órale! ¡Cleto el Fufú y sus ojitos cerró! Todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doidor. Y en Debate y Plan, los caballeros de la mesa polaca Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván y Juan José Rodríguez Prat hablarán de la fuga de Piedras Negras, la explosión en Pemex, la apertura a la IP que propone Peña Nieto, cómo va la discusión de las propuestas legislativas de Felipe y de Enrique. En fin, estará bueno. ¡Órale! 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 El Mañanero ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!